Bueno, buenas tardes a todos. Me presento, soy Pablo Chami, soy director de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Buenos Aires y a la vez coordinador académico del curso de seguros por el cual estamos todos reunidos aquí. Como dije antes, agradezco mucho a este excelente cuerpo profesional docente que me acompaña desde hace ya mucho tiempo. Para los más nuevitos en esta temática quería comentarles que nosotros tenemos ya 17 años impartiendo el curso para la matriculación de seguros desde el año exactamente 2003 y lo que podemos decirles es que más allá de encontrar luego de haber realizado este curso la posibilidad de matricularse en seguros y de ejercer una carrera profesional en este campo, no puedo dejar de comentarles o decirles claramente que siempre fui muy minucioso a la hora de elegir el equipo para llevar adelante las cosas que hago dentro de la universidad y fuera de ella y la realidad es que este cuerpo docente es de primer nivel no solo por los super profesionales que son cada uno en su vida y en el desarrollo de sus actividades sino que nosotros nos diferenciamos del resto porque hay muchos lugares donde pueden hacer este curso. pero lo más importante es un curso que sea humanista para mí es como es es algo que es fundamental a la hora de de que cuando ustedes van a aprender las habilidades para poder ejercer esta profesión lo hagan primero con gente idónea segundo con personas que se preocupan permanentemente de que ustedes entiendan todo lo que se va generando a través de las clases y poder darles un expertise pertinente para que sean muy buenos profesionales porque productores de seguros hay muchos pero profesionales no son no son tantos y nosotros es un cuidado muy especial que tenemos en la facultad imagínense que para que la universidad tecnológica haya aceptado que podamos dar este curso y que se haya sostenido a través del tiempo es porque realmente somos un somos referentes en la temática y aparte el equipo profesional tiene que ser de excelencia así que esa es la tranquilidad que yo les puedo dar como coordinador en el devenir de las clases ustedes seguramente van a tener la ocasión de ver no solo y de poder apreciar no solo el expertise profesional como dije antes sino el tipo de ser humano que forma parte de este equipo a nosotros nos interesa me interesa que ustedes se sientan realmente muy apoyados y que se sientan orgullosos de poder aprender todo lo que las 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 temáticas que les vamos a impartir para que puedan desarrollar con mucho profesionalismo la posibilidad de ser productor de seguros y ese va a ser el diferencial o el gap de cuando ustedes los elijan para que les lleven los seguros valga la redundancia tanto personales como familiares y demás así que lo único que quiero es agradecerles muchísimo que estén tanto tantos participantes presentes ahora se va a les va a hablar la coordinador la coordinadora académica la técnica la señora silvia verdura que la verdad es la que lidera todo el grupo de profesionales y les va a comentar a través de ella y de los demás profesionales qué es lo que va a hacer cada uno con ustedes los tiempos y decirles por lo menos como agradecimiento de la universidad que los que formen parte los que están formando parte hoy de esta reunión van a tener el beneficio sobre el precio del del curso van a tener un descuento del 10 por ciento por las próximas tanto hoy por 48 horas que realmente es muy significativo sobre la base de lo que es el precio que ustedes saben que tiene esta esta capacitación así que bueno tenganlo en cuenta que por lo menos por participar lo pagamos con ese con ese beneficio así que bueno deseo que les sea de mucho agrado y deseo obviamente que formen parte de de esta cursada ok bueno muchas gracias silvia te doy la palabra bueno muchas gracias pablo sobre todo por el el regalo y el reconocimiento de la universidad para todos los aspirantes bueno mi nombre es silvia verdura como dijo pablo eh pablo eh pablo eh yo estoy a cargo de de la parte académica eh y coordinando el grupo de profesores eh con la ayuda de flor llevamos adelante toda la parte eh tecnológica de la plataforma eh los de los recursos y y demás y la charla de hoy eh se llama la importancia la importancia del productor asesor de seguros justamente porque este equipo de profesionales quiere formar futuros profesionales en eh en seguros el curso de productor es un es un curso muy intensivo pero cada uno de los docentes eh desarrolla sus disciplinas con una experiencia orientada justamente al asesoramiento entonces le pusimos eh ese nombre para que enaltezca la actividad del productor porque hoy tenemos mucha competencia pero no es fidedigna la permanencia en el mercado de eh aquellos que contratan de manera digital eh ya se los podrá enseñar la doctora Martín es muy muy corto eh porque la realidad es que al momento del siniestro eh el asegurado se encuentra sin asesoramiento yo les voy a compartir un pequeño eh powerpoint donde eh les informo más o menos eh de qué se trata el seguro el curso perdón eh díganme si se ve bien Sí, perfecto. Bien. Bueno, lo que les decía eh la importancia del productor en lo que es el asesoramiento al cliente y en realidad en la participación en el mercado. eh en lo que refieren en Argentina el porcentaje más alto eh de comercialización de seguros es a través de productores también van a tener al profesor de comercialización que se los va a mostrar con gráficos y y les va a comentar específicamente de qué se trata eh el sistema de comercialización también lo van a ver que que no es fácil ¿no Ale? Eh y lo bueno es que eh les vamos a a dar herramientas para que ustedes lo hagan de manera tecnológica también por todo esto que nos tocó vivir en estos últimos eh en este último año y medio eh que fue la pandemia la pandemia gracias a Dios nosotros pudimos continuar trabajando eh casi eh la mayoría de los docentes eh trabajamos en eh como productores organizadores incluso en compañías y gracias a Dios eh pudimos seguir trabajando desde casa eh que no es poco hubo mucha gente que se quedó sin trabajo es muy importante eh el acceso el acceso al trabajo independiente con este curso bueno eh nuestro curso se dicta los días sábados de nueve a trece y treinta está basado en el en el en el en la normativa de la superintendencia eh que es eh el programa de capacitación que todos los años eh el ente nos 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 hace llegar a través de la resolución de la super tiene seis módulos eh cada uno de los módulos eh tienen unidades temáticas en algunas eh pueden ser parecidas en otras son diferentes porque en otras son diferentes porque en los módulos patrimoniales por ejemplo se ven los diferentes riesgos hay otras que tienen que ver con la actuación profesional son eh temáticas muy diversas eh respecto del requisito para poder eh hacer el curso de productor es muy importante que tengan el título secundario a mano porque es un requisito que nos pide el ente cooperador eh para que ustedes puedan inscribirse en el curso el secundario completo y tenemos que hacer mención a eh una limitación que tenemos eh como entidad prestadora eh los eh aspirantes el curso tienen que tener domicilio en el DNI o de residencia en las zonas que tenemos publicadas en la página. No podemos tomar alumnos o aspirantes que estén, por ejemplo, en el sur, en Tierra del Fuego. Tenemos 24 kilómetros, es Flor, a la redonda las zonas que nos delimitó el ente cooperador. Mirá, la verdad no me acuerdo, pero aproximadamente. Son 24 kilómetros desde la sede de Medrano, que tenemos, de igual modo, están publicados en la página, en el centro de Isla. Bueno, como les decía, el curso consta de seis módulos, aproximadamente dura un año, por normativa. Y ustedes tienen que rendir un examencito por cada uno de los módulos, que tiene sus características especiales. Entonces, se toma el examen muy parecido a lo que es el examen de competencia, multiple choice, con 30 preguntas, y a las cuales tienen que responder con el 70% de respuestas correctas. La normativa dice que tiene que ser el sistema de evaluación del curso a distancia, igual que el examen de competencia. Nosotros no ponemos cámaras, ni tenemos doble dispositivo, porque eso no lo exige, pero sí que el sistema de evaluación se asemeje al examen de competencia. No sé si, Flor, tienen alguna duda, porque yo quiero darle la palabra a nuestro equipo de trabajo, para que cada uno de los profesores se presente y puedan conocerlos, y sepan qué disciplina y cuál es la trayectoria de cada uno de ellos, que nos enorgullece de manera personal a las autoridades. Bueno, entonces empezamos. No sé quién quiere comenzar. Comenzamos con Tamara, ¿te parece bien? Seguramente en un ratito va a estar ahí una bebé llorando, entonces démosle la palabra a Tam, así después continuamos con los otros docentes. Vale, no hay problema. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, es verdad, está acá un poco quieta, así que aprovechemos el momento, digamos. Como Silvia me presentó, soy Tamara Martiniuk, yo soy licenciada en gestión de seguros, tengo muchos años en el mercado asegurador, y varios títulos más, pero hoy en día la idea es, como Silvia y Pablo están comentando, es que presentarles a ustedes el curso y brindarles la posibilidad de que puedan experimentar por lo menos todo lo que es el profesionalismo que podemos transmitirles a ustedes, porque en realidad la experiencia la van a tener ustedes, la van a concebir, la van a hacer, gestar ustedes. Pero nosotros vamos a tratar de transmitírsela en base a nuestros conocimientos, en base a lo que vivimos en el mercado asegurador. Entonces un poco la idea es fomentar y decirles que vengan, que se anoten, que se inscriban, que es una profesión fabulosa, es una pasión enorme trabajar en este rubro, y justamente la transmitimos en cada clase, o por lo menos dentro de las áreas temáticas que me toca dar, las trato de transmitir. Así que les dejo la invitación, les brindo la posibilidad de que puedan hacer todas las preguntas posibles ahora a lo largo de la charla, porque también es importante que se saquen las dudas que quieran, pero en esta cursada ustedes van a tener la posibilidad de no solo conocer cuestiones técnicas, sino también cómo nosotros nos manejamos dentro del mercado asegurador. Que eso forma parte de algo maravilloso que tenemos la posibilidad de transmitírselos, y de cara a cara, digamos, no hay intermediarios al respecto, sino que simplemente nosotros vamos a ser quienes a ustedes, les brindemos el conocimiento y la técnica correspondiente para manejar todo lo que es el ámbito asegurador. Así que bienvenidos, y espero verlos en la cursada. Bueno, continuamos con el ingeniero Marengo, que está por ahí. Hola, sí, estoy acá, ¿se escucha bien? Sí, bienvenido Mario. Bueno, sí, bueno, yo soy Mario Marengo, soy ingeniero, bueno, ustedes me están viendo en cámara, tengo 35 años de seguros prácticamente, del lado de compañía de seguros. Creo que este es un, el tema de seguros, de seguros como negocio, como actividad, es extremadamente apasionante, muy apasionante, y yo del lado de asegurador les puedo decir que cuando empecé a trabajar en seguros, mi primera pregunta fue, ¿para qué queremos intermediarios? Si tú eres un asesorado, ¿dónde estamos trabajando con el asegurado? Pero en dos meses más de trabajo me di cuenta que el asegurado, no fue ningún asegurado que quiera estar bien protegido, entonces ese asegurado puede prescindir del intermediario, del productor asesor. Porque son figuras, asegurado y asegurador, que tienen intereses eventualmente encontrados, y el asegurador es especialista, el asegurador no, y el asegurador requiere necesariamente de esos servicios. Y bueno, y el asegurador también, porque el asegurador tiene toda su fuerza de venta especializada en los productores, así que es una actividad esencial para ambas partes, sobre todo para el asegurador. Y como decía Silvia hace un rato, hay muchos productores en el mercado, perdón, creo que está, pero profesionales, no tantos. Creo que este es un equipo muy profesional, muy técnico, muy preparado, muy lindo equipo, muy compacto, muy elogeno, y creo que estamos en condiciones de darnos los mejores cursos de este tipo de los que tenemos. Bueno, bueno, por mi parte. Muchas gracias, Mario, y sobre todo por tu humildad, porque aquí en el equipo de profesores tenés un club de fans, ¿no? Cuando te escuchamos hablar de seguro técnico, de incendio, de responsabilidad civil, no nos cansamos de aprender. Así que gracias, sobre todo por tu humildad. Voy a dejar a la doctora para lo último, porque este tema legal le apasiona a todos. Así que ahora lo voy a invitar al profesor de contabilidad, que es quien tiene el placer de enseñar las primeras clases y atravesar todas las inquietudes de los alumnos con las ansiedades del comienzo. Y después se terminan enamorando. ¿No, Guillén? Gracias, Guillén. Gracias, Silvia. Bueno, bienvenidos a todos. Y, bueno, muy contento de participar en un nuevo lanzamiento, ¿no?, de esta actividad, de este curso. Y, bueno, me llamo Guillermo Rubio, soy contador público desde el año 1985, que empecé a hacer auditorías externas en compañías de seguros. Trabajé mucho tiempo como auditor externo y después también en relación de dependencia en auditorías en compañías de seguros multinacionales y también nacionales. Así que, bueno, mi gran experiencia es desde el lado del asegurador. Y, bueno, en el año 2014 saqué la matrícula de productor asesor de seguros, así que también tengo la experiencia, si bien no tanto camino recorrido, desde el lado del productor asesor. Y un poco, como decía Mario, ser muy consciente de esto, ¿no?, de la importancia que tiene el asesoramiento y la cercanía que el productor le da al asegurable en el momento de tomar una decisión, acompañarlo en determinadas situaciones que son muy complejas y que, bueno, sin esa presencia, que espero que muchos de ustedes lo logren y lo van a poder vivir, hay un desafío muy grande ahí para cubrir que sin la presencia del productor a lo mejor el asegurado está mucho más desprotegido, ¿no?, o en situación desfavorable frente a la otra parte que es el asegurador. Mi parte, dentro de lo que es el programa, como decía Silvia, es, bueno, presentarles a las compañías de seguros, ¿no?, todo lo que tiene que ver con cómo es la contabilidad, la información a la que ustedes pueden acceder para poder tener elementos a la hora de poder ayudar a los asegurables a tomar una decisión. ¿Qué compañía conviene en determinadas circunstancias? ¿Cuáles son los indicadores de esas compañías? Es como el examen de salud, por decir de alguna manera, de los operadores. Entonces, para entender esto de los glóbulos rojos o los glóbulos blancos, tenemos que aprender algo de contabilidad, que es ahí donde Silvia siempre pone énfasis, y entonces, bueno, vamos a ver un poquito lo que es el balance, la partida doble, podemos ir más al detalle, porque al ser muy heterogéneo el grupo de participantes también empezamos desde una parte muy básica, pero bueno, con la idea de llegar a lo que es un estado contable y poderlo interpretar para poder llevar eso a los asegurados, ¿no? Después también vemos todo lo que es la parte de lavado de dinero, todo lo que es la lucha de prevención de lavado de dinero, que es un tema muy importante para nuestra profesión también, y bueno, a nivel económico, a nivel mundial, así que bueno, es un punto también a tener muy en cuenta, a lo cual nos introducimos y estamos atentos a qué, cuál es la normativa, cuáles son los deberes que debemos hacer en función de nuestra tarea, como productores asesores, el tema de prevención del fraude y tengo la presentación de los aspectos técnicos del seguro y reaseguro, estando dentro de lo que es la compañía de seguros, mi parte es acompañarlos en todo lo que es a nivel general, lo que es la 17.418, que es la ley de seguros, que es la que rige el contrato, ¿no? Entonces conmigo en toda la parte general que después los profesores especializados en cada rama, como decía Silvia, Mario, y bueno, en la parte de vida, retiro, etcétera, tiene su parte, se van especializando en coberturas mucho más específicas. Así que bueno, y me toca la primer parte, sí, empiezan conmigo, se trauman mucho, tengo que hacer mucho acompañamiento también desde el punto de vista de coaching y psicológico y alentarlos mucho para que no se desanimen, para que de alguna manera... Pero decide, sí que sos coach, igual que la profesora Tam. Sí, 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 soy coach, pero al mismo tiempo es como que al principio es este tema, ¿no? Como son los primeros trabajos prácticos, los primeros recuperatorios, es decir, acompañándolos con esas dificultades que si llego o no llego, que la pregunta, que la alternativa, que cómo contesto, que cómo me presento al primer examen, o sea, tengo gran parte del primer grupo de los seis que decía Silvia, que se divide el curso, así que, bueno, con la doctora, como dice Silvia, compartimos esta parte inicial y entonces, bueno, es el cómo introducirlo. Soy como el preescolar de alguna manera y a nivel general el nivel inicial, digámosle, de todo el curso. Y así que, bueno, para mí es una gran alegría formar parte y los espero porque vale mucho la pena y les aseguro que es muy diferencial la propuesta de la UTN respecto a lo que es en general lo que se puede encontrar en el mercado. Eso sin duda. Así que, bueno, gracias. Bueno, Ville, muchas gracias. A ver, quien sigue, Ale, querés presentarte así nos acompañas con tu énfasis. Ah, si no queda otra me presento, está bien. De comercialización que tanto nos gusta. Bueno, bueno, muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Yo siempre digo que seguramente va a haber gente que ya está involucrada de alguna manera porque este es un negocio bastante familiar también y intuye, así a veces en clases jugamos, digo, cuando la primera vez que nos vemos que pongan sí o no en el chat a ver quiénes ya tienen alguna relación porque este es un negocio bastante familiar también, ¿no? Así que, bueno, probablemente haya alguno que ya tiene algún familiar, un padre incluso, padre, tío, así que, bueno. Bueno, yo particularmente, como bien decía Silvia, bueno, mi primer título fue el de productor asesor, después tuve la suerte de estar vinculado al mercado desde varias aristas, pero bueno, primero empecé, ¿no? Como, está bueno esto de empezar, ¿viste que ahora los chicos más jóvenes por ahí ya son gerentes, ¿viste? Se reciben ahí, ya son gerentes, bueno, yo fui cadete, emisor de póliza, digamos, cobrador, bueno, me tocó hacer de todo, empezando de un lado del mostrador, del lado del mostrador del productor, y después, bueno, tuve la suerte de irme para el otro lado, irme para el lado de compañía de seguros, y bueno, y después me agarró una locura, ¿viste que tenés una crisis entre los 40 y los 50 de independencia? que no sé por qué intuyo que también a muchos de ustedes les debe estar pasando esto, ¿no? Es una buena edad de decir, bueno, che, mira, tengo ganas de hacer un emprendimiento, no me quiero bancar ningún jefe más, no me aguanto más a nadie, y la verdad que esta es una actividad ideal, para esto, es muy linda, porque bueno, te da una gran independencia, el techo te lo pones vos, realmente, como decía Silvi, decían todos los chicos, la verdad que el productor hoy es mucho más de la mitad más uno del mercado, anda entre el 66, el 67, por ahí, así que bueno, me parece que esto está bueno resaltarlo, y bueno, conmigo van a ver una parte técnica nomás, de la parte técnica van a ver lo que es transporte, no transporte de aeronavegación, cascos, digamos, esa es la parte técnica, y después vamos a charlar de lo que es técnicas de comercialización, y de tecnología, que bueno, tema no menor, porque bueno, deben haber escuchado ahí cómo está el mundo tecnológico, y cómo está, nosotros estamos muy familiarizados en el mundo comercial con las vintage, deben haber escuchado la vintage, todo lo que es home bank, y todo lo que es los caminos que se hicieron a nivel, en el mundo financiero, con todo lo que es la tecnología, y bueno, el seguro realmente no se quedó atrás, el seguro trabaja con las insurtech, insur, viene de insurance, seguros, y tecnología, y vamos a charlar un poquito de eso, y la importancia que tiene con el negocio, y siempre digo que si vos estás preocupado, yo creo que el productor hoy tiene que tener dos habilidades, la habilidad técnica, la verdad que la mayoría del contenido del curso es técnico, y bueno, van a trabajar mucho en esto, y es necesario, porque vas a ser productor, asesor, de seguro, así que vas a comercializar, y vas a asesorar, pero bueno, no te preocupes que si tenés algún trauma, decís, bueno, yo no sé vender, hay mucho trauma con esto, yo no sé vender, realmente en nuestro negocio el conocimiento vende, entonces, que vos apuntes a ser un buen asesor, que apuntes a estar cerca del cliente, que apuntes a, justamente, a acompañarlo, esto es un negocio de mucha confianza, de mucho acercamiento, así que bueno, un poco, vamos a ver, o sea, lo que nosotros vamos a ver a nivel de comercialización son algunas técnicas puntuales, cómo organizar el negocio, algunas cuestiones, bueno, cómo armar la marca, cómo relacionarme con las redes sociales, herramientas, claramente son herramientas para que ustedes puedan hoy en día, bueno, digamos, dar este examen que se les requiere, y después que les deje ahí una semilla sembrada, para que puedan ustedes después intensificar y ver todo lo que van necesitando, pero bueno, como decía Pablo al principio, Silvia, todos, en general, esta es una actividad apasionante, yo ahora me pasé del otro lado del mostrador, como les decía, estoy del lado del productor y trabajando con productores también, así que realmente, bueno, es apasionante el tema, y bueno, tiene mucho, mucho para trabajar, así que bueno, bienvenidos, y bueno, siempre a disposición, y esperemos estar a la altura de las necesidades de todos, así que bueno, ahí quedamos, abrazos. Muchas gracias, Ale. Creo que alguien me había levantado la mano, Flor, puede ser, un chico, Cristian, le damos la palabra, si se puede, a ver si necesita preguntar algo, o que lo pregunte, si no puede consultar por el chat. Sí, tenemos varias preguntas en el chat, algunas las estamos respondiendo. Bárbaro. Bueno, está silenciada, Silví. Ahí está, gracias. El profesor Daniel Oliva, otro prócer, también, de la actividad aseguradora, como diría mi amigo Fernando, a los que tenemos mucha antigüedad, nos dice próceres. Buenas tardes, bienvenidos todos, sí, tengo más de cuatro décadas en la actividad aseguradora, primero en compañías de seguros, y después como productor de seguros, yo soy productor de seguros, también, y bueno, un poco continuando con lo que comentan mis colegas, muchas veces en el mercado escuchamos a las aseguradoras hablar de canales de comercialización, y en realidad el productor asesor de seguros, el productor de seguros es mucho más que un canal de comercialización, es, como venimos mencionando, un profesional que asesora, un profesional que asesora, y al que la gente busca realmente cuando necesita un asesoramiento, por eso esa participación tan grande en el mercado, el contrato de seguros siempre es un contrato complejo, es un contrato complejo, y siempre necesitó de alguien que acercara las partes, que asesorara, que informara acerca de los derechos, acerca de las cargas, las obligaciones, y en eso el nexo del productor de seguros realmente genera un diferencial con respecto a otros canales que también comercializan seguros, y bueno, nosotros estamos, ustedes, quienes se inscriban en el curso, van a poder, y aprueben el examen de la superintendencia, van a poder acceder a una matrícula que es nacional, plena, el curso, como comentábamos, como comentaban hace un rato, los inscriptos están dentro de un radio pequeño, pero los productores de seguros, una vez que tengan la matrícula, pueden vender en todo el país y todos los seguros, así que, bueno, nosotros estamos para acompañarlos en conseguir esa matrícula, y en todo lo que necesiten para humildemente lograr que se transformen en verdaderos profesionales de seguros. Muchas gracias, Dani, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nos queda, vamos a dejar a la doctora para el final, la dije, la cara, ahora nos queda mi estimado amigo Santiago González Soler, que también, a pesar de su pequeña edad, tiene una gran trayectoria, y me parece que sos uno de los más chiquititos o pequeños, docentes. No parezco, pero tengo 28 nada más. 28, como yo de seguros más o menos, o sea, no me lo diga porque no, no estaría bueno. Desmuteate, Santi, que te muteaste. Bueno, 38, 38. Bueno, nada, no mucho más de lo que ya estuvieron diciendo el resto de los profes, conmigo en particular estarían viendo todo lo que es la parte de ART, van a ver una parte de robo, la primer clase de todas de introducción generalmente la tienen conmigo, que es donde tenemos un introducción al seguro, donde hacemos un pequeño desglose de todo lo que es el seguro, pero muy por arriba, es una introducción muy muy sencilla. Después, bueno, todo lo que es combinado, robo y cristales, bueno, todo eso lo van a ver conmigo. Yo trabajo en el mercado de ART hace casi 20 años, actualmente trabajo en un ART también, bueno, no mucho más de lo que ya dijeron el resto de los profes, no quiero aburrirlos tanto con más de lo mismo, pero sí que tengan en cuenta que es un grupo de todos profesores, como dijo Silvia, que trabajamos en compañías de seguros, muchos productores, otros también, y que es un equipo que está continuamente encima y tratando de darle soporte continuamente, sea a través de los foros, nosotros tenemos en la página, en el campus virtual, hay foros donde continuamente estamos interactuando con ustedes, van a tener actividades, si en algún momento se arma algún grupo de WhatsApp, hay consultas que se pueden analizar a través de ahí también, más en manera informal, pero van a tener todo el material y todo lo necesario para aprobar directamente en el campus, y todas las consultas que tengan, la idea es que siempre ustedes se queden con la respuesta y que la entiendan más que nada, no solamente la respuesta, sino que entiendan la respuesta también. Yo siempre doy un ejemplo de Guille, que por ahí contabilidad, que siempre y eso es algo que admiro de él, que siempre si te tiene que dar otra clase te da otra clase y si es un jueves a la noche te da otra clase y ha habido momentos que ha habido no sé, dos, tres clases de repaso para que lo entiendan, pero lo importante es que lo entiendan, eso es fundamental. Así que, bueno, nada, por parte nuestra, por mi parte en particular, los espero, espero que se puedan anotar todos, aprovechen este descuento que ha ofrecido la UTN a través de Pablo, y bueno, cualquier duda, consulta, ahí Flor dejó también su mail para que puedan evacuar las dudas. Así que, bueno, por mi parte, estamos. Le dejo a Nati ahora que es la última. Ahora sí, ahora viene la doctora. Ahora no sé qué tengo que hacer porque ya que se hicieron tanta mojarria, digo, no sé qué tengo que hacer. Bueno, me presento, yo soy Natalia Martín, soy abogada, como recién, no soy médica, soy abogada, así que por eso soy doctora. Les cuento un poco, digamos que van a ver mi mano, o sea, conmigo, van a ver la introducción a los aspectos legales, respecto al derecho de seguros, al derecho en general. Tal vez también van a ver una parte muy importante, la defensa del asegurado. Es decir, es una parte importantísima actualmente porque lo que, entre las cuestiones que más cambian actualmente, tienen que ver con el contrato y esa relación de consumo que se da entre la compañía y el asegurado. Ustedes van a ser intermediarios, este curso es para que ustedes se intermedien en esos contratos. Y es muy necesario que ustedes estén capacitados porque el curso de hoy es acerca de la importancia del productor. En estos momentos donde las actividades son tan, digamos, difíciles, si hay tanta incertidumbre, el productor o asesor de seguros lo que viene a hacer es a generar primero confianza con las personas. A la vez también entregarles y brindarles esa confianza que le entreguen el patrimonio en sus manos lo pueda asegurar de una forma paciente que la persona ante cualquier tipo de área o de siniestro o de riesgo pueda estar cubierta. Ustedes van a ser una parte muy esencial en la vida de las personas y pueden generar cambios ante situaciones que pueden ser cruciales en la vida de una persona como podría ser por ejemplo un incendio o el robo de una fábrica que en eso lo van a ver también mucho con Mario o la responsabilidad civil. A veces un poco pasa por arriba ciertas situaciones pero con un accidente de tránsito por ejemplo zonas pueden fallecer y es muy importante cubrir el patrimonio de las personas y no solamente eso sino la vida y que eso es eso es lo primero así que es importantísimo muy importante esta actividad es una actividad que cuando te introduciste toma te apasiona la más y es además entre otras cosas es una carrera es un curso corto ustedes con este curso van a acreditar competencia entre la superintendencia de seguros de la nación nosotros los vamos a acompañar los vamos a guiar para que ustedes puedan llevar exitosamente a brindar el curso y a la vez también el examen de competencia con eso ustedes van a obtener la matrícula de Proctor Asesor de Seguros que la pueden como bien dijo Daniel pueden realizar la comercialización de forma nacional es decir en todas partes de la República Argentina y es una es una profesión en la cual cuanto más profesionalizadas haces una diferencia más podés crecer y como bien decían en el chat es tiene techo no tiene límite y es que ustedes pónganse a pensar que van a ser profesionales independientes en los cuales este curso les puede abrir una diferencia abismal en cualquier otra relación digamos laboral que puedan hacer entonces tengan en cuenta que nosotros siempre estamos para guiar para acompañar para que ustedes tengan un una situación exitosa y tengan un final exitoso en el en el curso y a la vez en el examen de competencia a la vez también que ustedes se lleven una capacitación que los pueda guiar también en su carrera profesional entonces eso es muy importante también otra cosa que es importantísima de este grupo son profesionales que no solamente tienen experiencia en el mercado asegurador sino también son personas muy humanas son personas que están capacitadas para para guiarlos acompañarlos en un proceso que es difícil porque es virtual 100% virtual muchas veces como decíamos con Guille antes nosotros somos los que les llevamos la manito en el preescolar y tienen muchas dudas muchos temores personas que seguramente ustedes hace mucho tiempo que no estudian se encuentran con esas dificultades y es buenísimo que se animen y que tomen este riesgo para después cubrir otros riesgos de otras personas para hacer una diferencia y es muy importante lo que hace un productor asesor de seguros en la vida de las personas los cambios y bueno obviamente como el resto de mis compañeros los invito a que vengan al curso y que se sumen se sumen que si bien somos muchos podemos correr todos un poquito para que haya más cantidad y haya más conciencia aseguradora llega a más cantidad de personas en lo que es eso ¿no? construir vidas hacer diferencias en las vidas de las personas en los patrimonios así que nada idea todo tuyo gracias bueno gracias chicos la verdad perdón Silvita habría contestarle a una alumna hay varios hay varios justamente hay varios para para responder si querés por de pronto yo le intenté responder a Julieta que preguntó ¿cuánto gana el productor de seguros? bueno todo depende del trabajo que hagas y que te organizes para armar una cartera con mucha paciencia y de calidad y no tenemos techo los productores de seguros no tenemos un techo por eso somos independientes depende de cada uno lo que lo que quiera ganar o sea uno puede decir quiero ganar doscientos mil pero si no hago nada no los vas a ganar o sea hay que trabajar muy a conciencia o sea que lo más importante es que no tenés techo ¿sí? después no sé si había alguien más bueno muchos preguntaron gente potable en realidad la cartera la armás vos ¿qué le da la calidad a la cartera a la permanencia? ok la permanencia en tu cartera va a ser que vos cada día puedas crecer más podés crecer si tenés permanencia y si tenés una buena atención con el buen asesoramiento lo que vas a tener es referidos la tarea del productor asesor de seguros es de confianza se fideliza con la confianza lo vimos en el taller con Tamara el otro día que hicimos un curso de PNL y coaching en lo que es la comercialización de seguros ¿cómo uno a través de la confianza fideliza? yo en un momento les dije la venta digital no tiene permanencia y no es que lo digo yo como profesional o como productora o como organizadora o como profesora no está comprobado hay estadísticas que dicen que la permanencia en el tiempo de la cartera que se contrata de manera digital Taduca no tiene permanencia de hecho la superintendencia ahora a través de una normativa dijo que de manera digital los contratos que fueron contratados de ese modo pueden darse anularse de ese modo ¿verdad doctora? ¿o me equivoco? exacto exacto salió el viernes pasado la normativa la normativa así que todos los clientes que contratan digital van a anular digital y el productor que solamente tenga un canal de comercialización digital a través de una página sin asesoramiento va a tener las anulaciones de polis a través de la misma página que la contrató o sea la permanencia es cero porque si cuando le escriben lo atiende un bot y le contesta su pregunta será respondida cuando el cliente por ahí atropelló a alguien y le causó lesiones necesita que esté el productor asesor del otro lado a eso se refería el profesor Chami en lo que decía cartera de calidad la calidad no es vendo pólizas ¿eh? vendo pólizas asesoro en la venta según el perfil del cliente y cuando el cliente tiene cubierto su patrimonio con lo que realmente necesita porque a veces no lo puede pagar pero con que uno le diga lo que vos tenés cuesta esto si vos no querés transferir el 100% del riesgo cuesta esto pero el cliente está en conocimiento de esa situación y algo que yo quería y que hago hincapié siempre cuando estoy en las capacitaciones ustedes hacen el curso de productor que es un curso inicial que recién les da la bienvenida a la actividad aseguradora pero a través del curso ustedes van a poder incursionar en diferentes disciplinas en las cuales después se pueden ampliar pueden estudiar no sé un perfeccionamiento en la legislación de seguro pueden estudiar una tecnicatura pueden perfeccionarse en un ramo específico que quieran desarrollar eso es lo lindo que tiene el curso de productor que les muestra un abanico de posibilidades para que ustedes desarrollen la profesión y se dediquen a lo que ustedes quieran a ver si hay más preguntas estamos que sepan que estamos a unos minutos del cierre y ahora lo más importante es si les parece que escuchemos o que podamos resolver algunas dudas no sé Flor si querés hacer un paneo respecto de fecha fecha de inicio porque hay mucha gente que está diciendo cómo se hace para inscribirse la presencialidad y preguntaron por la presencialidad por la fecha de inicio sí a ver Flor vos Flor si querés bueno antes que nada quería comentarles que bueno les agradezco que que hayan venido y las consultas que están haciendo si no llegamos a responderlas con tiempo ahora yo les dejé en el chat mi mail para que me puedan contactar más tarde vamos a tratar de hacer un resumen de las preguntas que se repitieron más particularmente preguntan mucho cuando empieza el curso el curso empieza el 9 de octubre con respecto a si es presencial o virtual el curso en este año de pandemia se mantuvo virtual completamente antes era semi presencial en todo caso eso se va a ir viendo con el tiempo y de acuerdo a la normativa que recibamos del ente cooperador que nos da a las entidades la regulación sobre el curso por ahora es virtual a principio de año lo que le aclaré ahí a los chicos es que a principio de año lo que decía la normativa es que los exámenes de módulo se iban a dar de manera presencial pero después lo dejaron sin efecto porque la situación de pandemia no admite ustedes tengan presente que esto es un curso que se le da a adultos y los adultos son personas que tienen familia que tienen riesgo entonces hasta ahora no tenemos ninguna comunicación en contrario de que el curso vuelva a la presencialidad por ahora se sigue manteniendo a distancia también hay varias preguntas con respecto perdón con respecto a si se puede recuperar por ejemplo si la clase es un sábado que habitualmente nuestros cursos son los sábados si se puede recuperar durante la semana en este caso tienen que saber que las clases quedan grabadas en la plataforma así que con eso no tendrían problema si tienen que tener según la normativa un 70% de asistencia a las clases pero bueno de acuerdo a como ustedes tengan sus ocupaciones lo pueden ir manejando respecto respecto de las grabaciones cada una de las unidades temáticas que es dictada por los profesores tiene un foro en la educación a distancia el foro es el lugar de encuentro de la clase asincrónica esto es si algo quedó pendiente de la clase sincrónica que es la clase que el profesor da los días sábados a través de lo que ustedes pueden sacarse las dudas de manera sincrónica o sea a la vez en que se está dictando la clase pueden hacer las consultas a través del foro que es una manera también de comunicarse con el docente había una pregunta de Paula perdón que comentaba obligaciones del productor luego de conseguir su cliente no sé si querés hacer un resumen o si querés que esta pregunta la podamos responder después por por mail es simple está regulado por la ley 22.400 las obligaciones y deberes del productor asesor de seguros eso lo vas a a saber en principio lo que hace hincapié la ley es en el asesoramiento es el cliente entregarle la póliza enviarle la póliza en un principio y en caso de siniestro orientarlo con los pasos a seguir ayudarlo con la gestión asesorarlo con la gestión desde el punto de vista comercial a mí a mí modo de ver los productores no le hacen seguimiento a su cartera porque están embalados con vender 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 el cliente que permanece es el cliente que recibe un llamado de su productor preguntándole cómo está si necesita algo cómo está su familia o un feliz cumpleaños el seguimiento de la cartera contesté a la pregunta de la chica creo que sí algo que nos están preguntando es cuánto sale el curso el curso sale 78 mil pesos se puede pagar en hasta 6 cuotas sin interés según la tarjeta y tengan en cuenta que después de este webinario van a poder tener un 10% de descuento que es un descuento muy significativo así que si quieren aprovechar entre hoy y mañana inscribiéndose en el link que les pusimos en el chat que ahora lo voy a volver a poner les van a mandar por mail de todos modos cómo aplicar el descuento para poder inscribirse y que tengan en cuenta discúlpame que se pueden inscribir hasta el día 4 inclusive ¿sí? porque tenemos que mandar el listado hay que mandar el listado al ente cooperador así que les recomiendo por el día que estamos que aprovechen el descuento porque si lo dejan pasar y se inscriben el día 4 se pierde esta posibilidad del 10% así que recomendación personal que lo hagan hoy o mañana sí bueno ahí ahí les estoy poniendo de vuelta mi correo es fpascuali arroba frba punto utn punto edu punto ar y también cuando termine esta charla les van a mandar un link donde van a tener toda la charla grabada por si quieren repasar algo y también tienen ahí mi correo por cualquier consulta todas las demás consultas sobre la inscripción etcétera también las pueden hacer directamente al centro de learning digamos todos trabajamos en equipo así que es prácticamente lo mismo si ustedes hacen una pregunta que yo necesito derivar directamente al área de ventas la derivo pero bueno estoy a disposición para lo que necesiten si quieren hacer alguna pregunta más acá Laura nos pregunta la superintendencia solo toma examen presencial y en capital la superintendencia está tomando examen en este momento virtual con doble dispositivo un dispositivo que tiene que ser la pc donde les hacen instalar un como si fuera un programita para que quede la pantalla bloqueada del examen y después tienen que tener un celular con un zoom donde están las autoridades de mesa de la superintendencia supervisando es así con doble dispositivo por ahora sigue siendo virtual buenísimo yo por ahora no veo otras consultas en el chat creo que las respondimos todas esperamos si quieren unos minutitos más ahí Romina pregunta de vuelta cuando comienza el curso el curso comienza el 9 de octubre si cortamos en vacaciones pregunta María de Batista si querés contar Silvia cómo es el cronograma si el cronograma en vacaciones de verano cortamos tanto por los docentes como por los alumnos porque no queremos que se pierdan clases preferimos que una semana un mes y medio lo recuperen en el en el siguiente periodo pero sí en el periodo vacacional cortamos a partir del 15 de diciembre 18 hasta mediados de febrero no desde Mendoza no se puede hacer el curso ahí respondo preguntan desde Mendoza si se puede hacer el curso lamentablemente excepto que tenga domicilio en capital si el alumno tiene domicilio en capital sí el del domicilio que se toma o que nos requiere el ente cooperador es el del DNI en este caso el domicilio del DNI Julieta nos pregunta cuando volvemos a abrir las inscripciones generalmente abrimos varios cursos en el año si quieren mandarme un mensaje así yo yo les aviso cuando cuando haya cursos que estén por abrir Cristian nos pregunta una vez finalizado este curso se puede trabajar o recién de aprobar después supongo de aprobar el examen ante la superintendencia después de aprobar el examen ante la superintendencia una vez matriculados la primera inhabilidad es comercializar seguros sin una matrícula una vez que estén matriculados se puede empezar a ejercer la actividad perdón Romina es de Mar del Plata Laura es de Chubut la realidad como dijo recién Silvia si tienen dirección en Capital lo pueden hacer lamentablemente si nosotros no tuviéramos la limitación zonal tendríamos que abrir un curso todos los meses y estaría recontra hiper lleno esto es un invento que lo hizo una persona o un grupo de personas y por supuesto erróneo pero bueno es así es con lo que hay que batallar y si tienen la posibilidad de disponer de un domicilio en Capital lo pueden hacer si no no perfecto exactamente alguien pregunta si es lo mismo ser técnico en seguros que productor de seguros depende de donde haga la tecnicatura puede matricularse en principio siendo técnico te podés matricular la tecnicatura son 34 materias 3 años y pico verdad chicos acá los compañeros que me acompañan en la tecnicatura son 2.960 horas cátedra o sea son muchas y después te matriculas claramente sin rendir el examen de competencia porque es casi una carrera universitaria esto es un curso el curso de productor lo haces un año y rendís el examen de competencia y te matriculas respondí está perfecto ahí no sé si Romina le quedó la duda el curso es virtual pero es lo que explicamos antes que tenemos la limitante de las zonas así que la realidad es esa el curso es virtual pero no podemos lastimosamente no podemos tomar alumnos después de una determinada zona por eso dijimos que hasta el 4 había que inscribirse porque nos dicen que 5 días antes de la fecha de inicio tenemos que mandar el listado para estar sujeta a la aceptación al ente cooperador del listado de alumnos con la documentación adjunta a ver Cristian pregunta si está cuánto es el para rendir examen la superintendencia se abona examen si si en la superintendencia se abona derecho de examen de 5 mil y pico de pesos no Flor el otro día me preguntaron 5 mil cuatro y pico en la normativa la matrícula no la matrícula no se vence la matrícula cuando uno se matricula y comienza a operar tiene cargas que es hacer los cursos de capacitación continuada que es se llaman cursos de capacitación continuada porque es para mantenimiento de la matrícula es una actualización que nos propone la superintendencia capacitando a los productores a través de los cursos de capacitación continuada tenemos cursos que son presenciales y cursos que son se hacen de manera e-learning ahora si vos te matriculas y por alguna razón no podés ejercer como productor de seguros podés suspender la matrícula y tenés un plazo de hasta cinco años la razón por la suspensión puede ser alguna inhabilidad que sea funcionario de una compañía de seguros que no puedas ejercer el comercio que el reglamento propio de tu actividad como por ejemplo la policía de la capital de la ciudad de buenos aires en su reglamento en su carta orgánica dice que no pueden ejercer otra actividad que sea a título oneroso entonces en ese caso podés matricularte pero no ejercer para no tener que cumplimentar con los cursos de PCC y con toda la carga que tiene tener la matrícula activa lo que se hace es suspenderla por un plazo el tope máximo de suspensión son cinco años respondí y estamos en tiempo el tiempo es tirano como dicen en la tele queremos agradecerles a todos la amabilidad de haber estado aquí espero que tenerlos como alumnos a la mayoría de ustedes a los que viven muy lejos va a ser imposible pero queremos agradecer este tiempo de habernos escuchado y ojalá se tienten y aprovechen de paso este descuento que les estamos ofreciendo que son casi ocho mil pesos y la verdad que hoy estamos buenos o mejor dicho la facultad la facultad está buena bueno muchas gracias nos esperamos a todos para los talleres tenemos talleres que también les pueden servir así que el centro de learning tiene un montón de posibilidades para de capacitación gracias eso que mejor perdón eso que estén en contacto con Florencia que para que para que entiendan que Florencia es la que lleva toda la coordinación administrativa de lo que es seguros entonces siempre van a tener una respuesta mucho más rápida con Florencia espero que hayan apuntado el mail y bueno a todos los profes mil gracias a todos los asistentes de todo el país porque veo que estuvieron de todo el país muchísimas gracias y los esperamos como alumnos el 9 de octubre muchos nombres de los que están acá esperemos tenerlos en clase ok para aprender en serio gracias buenas tardes a todos muchas gracias gracias a los profes gracias a todos por elegirnos gracias chau 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 buenas noches